¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me han seguido Y solo porque me besaba Yo imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo el silencio Porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No te dejes con la duda por favor Permeto Yo no voy a decir que esto es de un error ¿Qué nombre? Que pondremos a las noches que te di ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé si me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo el silencio Porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No te dejes con la duda por favor Permeto Que no voy a decir que esto es de un error ¿Qué nombre? Que pondremos a las noches que te di ¿Qué imagen tengo que tener de ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!